En la mañana de hoy, 16 de julio, a las 9 y 25 horas, se conoció el último reporte epidemiológico publicado por el Hospital Santa Rosa. Allí se indica que en Chajarí tenemos 125 casos descartados de coronavirus, 20 positivos, de los cuales 5 ya fueron dados de alta y al momento quedan 23 en estudio. Para cerrar este especial COVID-19 de hoy, compartimos el siguiente spot. ¡Gracias! ¡Gracias!